¿Pero por qué? Richard, dile a tu hija, ¿por qué no podemos ir a Daisylandia? ¿Vamos a Daisylandia? ¡No! ¿Por qué? Porque el dinero no crece en los árboles y los boletos de Daisylandia no caen del cielo. Pero tú siempre dices que si te lo propones, puedes lograr lo que sea. Papá, ¿qué estás haciendo? Llamo a los boletos con el poder de mi mente. ¡Pero eso no va! Detesto romperles de ilusión, pero eso no va a pasar. El mundo no funciona así. ¡Gumball Watterson, sal ya de ese baño! Hoy va a ser un día genial por ser el primero en la ducha. La, 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 la. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Espérenos! 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 ¡Rocky! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Au! 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 Bueno, parece que no es mi día. Pero no importa. No hay nada que una canción no arregle. Si la vida da limones, limonada debes hacer. Darwin, detente. Esto es vergonzoso. ¡Gumbal! ¿Cómo te va? Ah, genial. Excepto por el hecho de que está por ser el peor día de mi vida. Parece que estoy embrujado. ¡Watterson! Esta escuela tiene reglas para vestirse. Esto resulta obsceno. Ve a prendas perdidas. Ahí puedes encontrar algo más apropiado. ¡Pero, Director Brown! ¡Ya! ¡Listo! ¡Mucho mejor! Debes estar bromeando. Lo lamento, pero no es una tienda departamental. Rocky, tiene que haber algo más. ¡Tienes suerte! Es muy importante para nosotros. Además, la verdad no me gusta esa clase. Es muy aburrida y ade... Todos creen que soy una fruta, pero también estoy clasificado como hierba. ¿De dónde sacaste tu ropa? ¿De prendas perdidas? Bueno, de hecho, sí. Oye, ¿de dónde sacaste tu ropa? ¿Del circo? Oye, si ya te contesté a eso de... ...prendas perdidas. Oye, ¿de dónde sacaste tu ropa? ¿De alguna marca distinguida? ¿De dónde sacaste tu cerebro? ¿De la tienda de a centavo? Te castigaré siete horas por herir mis sentimientos. ¿Qué? Pero... Te veré después de clases. Está bien. ¡Ah, me corté! Coma, ¿estás bien? Todo está bien, Darwin. Todo está de lo mejor. ¡Ah! ¡Está bien! Darwin, no tomes lo que digo tan literal. ¡Claro! ¿Y esto que acabas de decir, lo tomo literal? Ah, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡No lo sé! ¡Háblame! Creo que estoy embrujado. Entonces necesitas un amuleto de la suerte. Oigan, no existen los amuletos de buena suerte. Ni los embrujos, ni los boletos que caen del cielo. Debe haber una explicación científica sobre lo que le ocurre a Gomba. ¡Cómo lo hay para todo! ¡Ah, sí! ¿Y cómo explica tu ciencia la magia del arco iris? ¿Ah? Es la difracción de la luz a través de la humedad de la atmósfera. ¡Qué triste el mundo en el que vives! ¡Vámonos, Gombaal! Darwin, ¿cómo reconoceré un trébol de cuatro hojas? ¡Muy fácil! Tienen cuatro hojas y son muy raros. ¿Raros? ¡Hay uno en un millón! ¡Más extraños que lo raro! ¡Hay uno! ¡Lo mejor para ustedes! ¡Ah! ¡Ah, siento que mi suerte está cambiando! ¡Oye, mira! ¡Un balón! ¡Chau! Gracias.